Matías, ¿cómo andás? En relación a eso, justamente a esa falta de ritmo, de competencia, mejor dicho, ¿cómo lo van a encarar? ¿Lo charlaste con el entrenador, con el profe? La idea es ir de a poco y sumando minutos. Si te dice el domingo a la cancha desde el arranque, ¿estás? ¿Cómo lo van a tratar eso? Sí, hablé con Ricardo, me preguntó si me sentía bien, si estaba bien, si estaba para jugar. Yo le dije obviamente que sí, porque vengo, como te digo, de unos seis meses entrenando muy bien, muy fuerte allá. El último tiempo, ya cuando sabía que me iba a ir, hice un plan aparte con el profe para ponerme bien, para llegar bien a donde me tocara ir. Así que me siento muy bien físicamente, creo que sí estoy para jugar. Así que estoy a disposición del técnico para lo que me pida. Hola, Matías, ¿qué tal? Te habla Carla de Nuevos Aires, La Vida por los Colores. Te voy a hacer dos preguntas acerca de, bueno, decías que hablaste con el técnico, si te habló en qué posición te quiere en la cancha. Y la segunda es, ¿qué esperás lograr en lo personal, en el club? Sí, hablé un poco con el técnico. No hablamos todavía de la posición en la cancha y eso, tenemos una charla pendiente. Y en lo personal, me propongo ponerme primero bien, ayudar al equipo. Creo que hay un gran plantel, muy buenos jugadores y un grupo impresionante. Y que estamos para pelear, sin duda, arriba. Así que eso es lo que nos vamos a proponer y por lo que tenemos que ir. Matías, ¿cómo te va? Gonzalo Plotillas te saluda de Radio Rivadavia. En este caso te pregunto, sin cuanto a los objetivos individuales, ¿qué te sedujo de volver a estudiantes también tiene que ver con esto? Un plantel que seguramente, viste, fue uno de los protagonistas del torneo. Disculpame que se me cortó un poco. Te decía, a ver, repito la pregunta, Matías, a ver si llega bien. Te decía, si entre lo que te sedujo de volver a estudiantes está el hecho de poder aspirar a clasificar alguna copa, un equipo además que fue protagonista del torneo pasado, si eso también fue importante para volver más allá de tu arraigo con estudiantes. Sí, 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 sin duda que sí. Lo seguí todo el torneo pasado, que le fue muy bien. Este año habían arrancado muy bien también. Creo que hay un gran plantel, un gran cuerpo técnico. Y eso, sin duda, fue lo que me sedujo. Obviamente está la otra parte, que es lo que yo quiero al club, que nací acá y que extrañaba mucho todo el día a día en estudiantes. Pero sin duda que lo que me sedujo fue el proyecto que hay con este cuerpo técnico y con estos jugadores. ¿Cómo andabas, Matías? Te pregunto por ese día en que fuiste a buscar la salida. Si nos contás algún detalle que puedas contar de cómo se gestó la vuelta, sabiendo que obviamente también apremiaba el inicio del torneo acá en la Argentina. Y qué sensación es jugar por primera vez en uno. Me acuerdo que aquella vez quedó pendiente. Bueno, sí, no sé si puedo contar muchos detalles. Pero bueno, buscamos mucho la vuelta al club. No fue fácil. Creo que pusimos muchas ganas y mucho entusiasmo para poder volver. Por suerte se me dio, con la ayuda obviamente de mi representante y mucho de Agustín Araya, que justo estaba en Miami. Me ayudó mucho, me ayudó mucho a mí. Me dio mucha seguridad y bueno, por suerte se terminó dando. Y estoy muy ansioso con el debut en uno. Me quedé con muchas ganas de jugar. Ojalá el domingo me toque. Pero bueno, voy a estar apoyando a mis compañeros si no es así. Pero bueno, sí que las ganas están y son muchas. Mati, gran abrazo para vos. Juan y Gunchetegui para el diario Hoy y Nuevos Aires. Más allá de que en distintas situaciones, tanto a Pablaza como a vos, les tocó salir del club, después a Pancho le tocó volver y está en un gran momento. ¿Te ilusionaste, entusiasma también como aquel 2018 con el Chino Benítez a ser de dupla de ataque con a Pablaza que está en un gran momento? Y además te pregunto, el domingo juegan ante Boca en uno y tu primer gol justamente fue ante el Ceneise. ¿Qué te genera eso? Bueno, sí, Pancho está pasando por un muy buen momento. Se lo merece por todo lo que se esforzó. También no lo ha pasado bien y siempre siguió para adelante. Así que más que nada es un premio que se ganó él por el esfuerzo y por las ganas que le puso siempre. Y obviamente que sueño con una dupla con Pancho, más que nada porque somos allá de Magdalena y por la relación que tenemos. Y la segunda pregunta por el gol a Boca, las sensaciones que me encantaría que se vuelva a repetir por ser Boca, por ser un equipo tan grande. Así que ojalá el domingo me toque de vuelta y pueda convertir para ayudar al equipo. Matías, te mando un fuerte abrazo. Joaquín Tavares de Cielo Sports Radio. Te quiero consultar, ¿qué es lo que te diste cuenta que extrañabas esa primera semana o esa primera mañana que entraste a Citibél, al country? ¿Qué es lo primero que se te vino a la cabeza? Dijiste, pucha, esto lo extrañaba mucho. Miami tiene sus brillos, lógicamente, pero era algo que añorabas. Gracias. No, la verdad que todo, desde saludar al que abre la puerta, al de seguridad, a los cocineros, a los utileros, que todos te reciban con un abrazo, con que me extrañaban, con que me estaban esperando. Todas esas cosas, la verdad que son increíbles. Una sensación hermosa. Volverme a encontrar con la gente que conozco de hace tantos años. Por suerte mantuve el contacto mientras estaba allá, así que me dieron una muy linda bienvenida y estoy muy feliz por todo eso. Hola Matías, buen mediodía. ¿Cómo andás? Te saluda Cristian Gigli de Radio Classic. Bueno, quería preguntarte con qué Matías Pellegrini se va a encontrar el hincha de estudiantes porque no dejá de ser un chico, seguí siendo muy joven. Parece que fue ayer cuando el chino Benítez te puso en una práctica y veíamos un chico que pintaba bien, no te costó para nada la adaptación en primera. Cuando uno se quiso acordar, ya te fuiste a Estados Unidos, conociste jugadores de otra categoría. Y por eso quiero saber, recién, bueno, lo nombraste, dijiste, estoy más maduro de la cabeza, soy otra clase de jugador. Y por eso te repito la pregunta. ¿Con qué jugador se va a encontrar el hincha de estudiantes? Sí, como decía recién, creo que me ha servido mucho el paso por el exterior para madurar mucho de la cabeza. Obviamente también en lo futbolístico. Tengo 21 años, pero la verdad que me siento bien con la experiencia. Me ha servido mucho este año y medio afuera. Como dijiste vos, he estado con jugadores de nivel mundial, que obviamente te ayudan, me aconsejaron mucho, me han contado mucho de su experiencia y me han hecho crecer y me han ayudado a crecer. Así que creo que soy un jugador mucho más maduro y en lo futbolístico creo que he crecido mucho. Así que nada, espero tener un buen semestre, un buen año para poder ayudar al club y a mis compañeros. Mati, ¿cómo estás? Te saluda Axel Laurini para el editorplatense.com.ar Te quiero preguntar si hubo alguna chance de que puedas volver a estudiantes a fines del año pasado y te quiero preguntar cómo pasaste los días en aislamiento. ¿Qué hacías para pasar ese tiempo con la posibilidad de volver a entrenar en el club y estos primeros días? Gracias. Y en diciembre cuando vine, no, no creo que nunca planteamos la chance de volver. Sí, yo tenía ganas porque extrañaba también un poco el día a día y todo, y el club, pero nunca fue creo que una chance. Y el aislamiento lo pasé en Magdalena, en una quinta campo allá en mi pueblo, bueno, medio aislado, entrenando a full con los planes que me dio el profe. Y nada, con muchas ganas ya de empezar con el grupo, así que pasó dentro de todo rápido porque me entretuve ahí entrenando y eso y se pasó rápido. Hola Matías, ¿cómo estás? Lucas Finocchio de Radio Universidad. Te quería preguntar, antes de que se cerrara tu incorporación al club esos meses previos, algún compañero que tenés ahora en Estudiantes o un ex compañero de tu primera etapa en el club, te tiró la ficha, algún WhatsApp te decía, dale Mati, volvete al club o por qué no los hinchas también a través de las redes sociales, por Instagram o Twitter. Muchas gracias. Sí, la verdad que, bueno, los hinchas, primero, impresionante el apoyo que recibí, la cantidad que me escribían, eso sin duda que también influyó, o lo mismo en las historias que subo o en las fotos que subo, siempre que te comentan, te escriben para que vuelva, que extrañan y que un montón de cosas, eso me hace muy bien y también influyó, y muchos compañeros me han escrito este último tiempo para que vuelva, o en el caso de Marian, que siempre me llamaba, no sé, Fabi Noguera, Suki, un montón de compañeros que me escribían a ver si iba a venir, que venga, y me contaban un poco de cómo estaban, así que también me han ayudado a tomar la decisión y me han hecho las cosas un poco más fáciles. Hola, Matías, ¿cómo te va? Te saluda Marcos Gruberiaga. Bueno, te veo y te noto mucho más maduro de aquellos últimos encuentros, me acuerdo, aquel gol en Putralcó, que me tocó relatar ahí, estando en vivo. Preguntarte ahora, porque estás hablando de que maduraste, de que el fútbol exterior te hizo muy bien, ¿sentís que vas a tener esa responsabilidad de jugador referente, más allá de que esté Andújar dentro del equipo y que haya jugadores como el Corcho Rodríguez, Sánchez Miño y demás, pero ¿sentís que vas a ser el referente que la gente va a esperar mucho de vos? No, creo que todos cumplimos un rol muy importante. Obviamente no me siento el chico de 18 o 19 años, que fue cuando recién había subido. Creo que puedo tomar otro rol por ahí con mis compañeros o con el grupo o lo que sea, porque, como te dije, creo que me ha durado mucho, pero referente siempre está Tamarian, bueno, el Corcho, Juan Sánchez Miño, Fabi Noguera, que también ya ha estado. No me siento un referente, sí quiero ayudar en todo lo que pueda y nada, eso. Pero no me siento un referente, ¿no? Matías, buen día, soy Facundo Guerreiro de Falso 9 e Info Pincha. Mi pregunta va hacia el nivel del fútbol argentino. ¿Cómo lo notás si es el mismo nivel que el fútbol argentino que vos te fuiste antes de ir a Estados Unidos? Y también, ¿cómo viste estudiante en estos primeros cinco partidos? Bueno, el fútbol argentino siempre es muy difícil, se corre mucho, lo que todos saben es muy trabado, los partidos son muy cerrados, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Siempre es un fútbol muy difícil, pero ya lo he jugado, así que más o menos ya sé con lo que me voy a encontrar. Y a estudiante lo vi muy bien, con una idea clara, muy sólido, muy goleador, que eso es muy importante y no es fácil. Así que lo veo muy bien, creo que hemos empezado bien y bueno, hay que seguir por este camino para pelear arriba y meternos en alguna copa. Buenos días, muy buenos días. Juan Goliath te saluda de Pasión Tribunera y Latido Pincha. Quería saber que nos contaras un poquitito tu experiencia que tuviste en el fútbol de Estados Unidos, cómo te fue, cómo te sentiste y qué diferencias principalmente notás entre esto que hablabas recién de lo competitivo del fútbol argentino con lo que te tocó vivir allá en Estados Unidos. Muchas gracias. Bueno, la experiencia, como lo dije, la veo buena y positiva. El año pasado, cuando llegué, por ahí nos costó un poco a todo el equipo la adaptación porque era un fútbol nuevo, era un equipo nuevo que eso no es fácil. Pero después más que nada de la pandemia y eso me fui adaptando, me sentí bien, terminé bien el año pasado. Este año en la pretemporada la había empezado bárbaro, me sentía muy bien, jugando muy bien los amistosos y todo. Bueno, y después pasó lo que pasó, lamentablemente, pero la experiencia la veo buena. Y el fútbol, allá es un fútbol distinto, pero con muchas transiciones, que la pelota va y viene todo el tiempo, tenés que estar muy bien físicamente porque los jugadores vuelan. Creo que eso fue lo que más me costó cuando llegué. Pero después creo que me adapté y me sentí bien también físicamente. Así que nada, es un fútbol distinto al nuestro, pero también que se corre mucho y es muy físico como acá.